Amigas y amigos, ¿qué creen? Que la cuarta edición del Malecolor ya inició. Desde el 10 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, los chavos del Instituto de la Juventud se darán cita aquí para darle color y forma a todo esto que ven aquí. ¡Vamos a conocerlo! Pues aquí estoy con Ixel, una de las creadoras de este gran mural. Este año se plasmó la temática de máscaras. La máscara de la mujer representa la diosa Xochiquetzal de la cultura maya. Y desde aquí, de la creación de Yayaful y asociados otras chicas leonesas, vamos a conocer las primeras notas de la semana. Con el objetivo de que más jóvenes se continúen preparando, dio inicio la tercera generación de Yodbui, Jóvenes con Rumbo, con la participación de 90 estudiantes de Las Colones, Los Castillos y Valle de Señora. En esta ocasión, el Malecolor arrancará desde el Puente del Amor hasta llegar al cruce de Mariano Escobedo con el Malecón. Quiero decirte que en esta edición serán más de 191 chavos que le darán color a Malecolor en esta edición prehispánica. También quiero decirles que serán 3.000 metros aproximados cuadrados que se intervendrán en esta edición. Quiero comentar que son 37 cruzo colectivos locales y serán 10 foráneos que nos acompañarán en esta edición. Azul, naranja, morado, rosa y amarillo son algunos de los colores que 4.000 familias han escogido para identificar la fachada de su hogar a través del programa Mi Colonia Color, que arrancó gracias a la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y la Fundación Corazón Urbano. Se llevó a cabo el Foro Global Agroalimentario de manera virtual del 25 al 27 de noviembre, bajo el eslogan La Nueva Dimensión del Sector Agroalimentario, en donde participaron 38 especialistas de 15 países y el Estado de Guanajuato como anfitrión. Chavos de Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Querétaro se darán cita aquí para darle color al malecón. Amigas y amigos, pues si quieren conocer el resultado del malecolor o de todo el trabajo que realiza el Instituto Municipal de la Juventud, te invito a que lo siga en sus redes sociales. Pues amigas y amigos, me despido, vamos a seguir dándole color y vida a este malecón y los veo próximamente en el siguiente Infoleón.